El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, habló ayer por primera vez de una hoja de ruta en el futuro y es la primera vez de hecho que esta institución lanza un mensaje a largo plazo. Vamos a preguntarle a José Ignacio Navas, que es presidente de Interrin, el por qué el Banco Central Europeo se ha decidido para empezar a lanzar este mensaje, no ya con vistas más allá incluso del año, de los 18 meses, como dicen muchos analistas. Bueno, yo creo que ayer lo que intentó fue dar tranquilidad a los mercados. Si nos remontamos a la última reunión, que además a ti mismo hablábamos, yo creo que a continuación de aquella resolución, hablábamos de que no era una decepción la reunión del comunicado del Banco Central Europeo, que lo que había hecho había sido aflojar las expectativas, de alguna manera reducir esas expectativas tan optimistas que había primeros de junio y él lo que hizo fue alertar de riesgos y tal y desinfló un poquito el mercado. Y decíamos, es raro que Draghi, con la solvencia que tiene, haya decepcionado. No, no decepcionó, aflojó al mercado y lo dejó un poquito con menos expectativas. Entre medias en el mes de junio tuvimos la reunión de la FED, tuvimos el comunicado de Bernanqui, que lo que nos hizo fue asustarnos con la retirada de las medidas no convencionales. Y eso sembró al mercado de mucha incertidumbre. Y yo creo que el comunicado de ayer de Draghi lo que vino fue a poner tranquilidad. A la vez se había juntado con otros acontecimientos internacionales como Portugal y Grecia, la crisis más cercana de los dos países y que de alguna manera podía incidir en otros países de la Unión, y los acontecimientos internacionales como Brasil, Egipto, etc. Entonces, era un cúmulo de cosas que se ha generado en el mes de junio, y yo creo que ayer Mario Draghi lo que hizo fue dar tranquilidad. Es decir, hay tipos bajos para el tiempo que haga falta. O sea, viene a ser un comunicado como el del año pasado de julio. Es decir, de cara al verano vamos a tranquilizar, vamos a dar estabilidad. Vamos a intentar dar estabilidad porque el mercado está teniendo mucha bonatividad. A nivel de estímulos, porque sabemos que los tipos irán más o menos al 0,25% que es lo que se espera, no sabemos muy bien a cuántos meses. Desde Interim no tienen una previsión, imagino, porque es un poco complicado realizarla. No, no. Ponerle fecha, es decir, lo que dejó claro es que puede volverlos a bajar. Yo creo que no hay tanta intención de bajarlos, sino el decir, me queda el cartucho de bajarlos y el 0,50 no es un límite. Puede ir al 0,25% y al 0%. Incluso ayer hubo algún momento donde sugirió la idea de poner en negativo la facilidad de depósito para ver si eso da posibilidad de que haya más préstamo, de que haya más crédito al sector privado. O sea, que yo ahí sí tengo mis dudas. Pero bueno, yo creo que lo dejó, como esos mensajes que ha lanzado Draghi, puedo bajar los tipos más del 0,50, no es un límite, y puedo hasta poner en negativo la facilidad de depósito. Bueno, esa facilidad de depósito que se quedó en el 0%, ¿no? En el 0%. Finalmente. Bueno, como hablábamos de estímulos, tenemos sobre la mesa los LDR2, que ya los conocemos todos, y el otro, el más polémico, es quizás el OMT, está en contra Alemania, ya lo sabemos. ¿Se prevé que pueda ser uno de estos estímulos nuevamente el de los que habla Draghi o qué puede ser? Yo creo que sí. Ayer incluso en algún momento en la reunión también dijo, y ha dejado de ver a lo largo de este mes, que siguen preparando ese mecanismo de compras. Y yo no descarto que en algún momento, bueno, pues salven esa reticencia que tiene Alemania. Cada vez vemos a los alemanes más cerca del Banco Central Europeo, de las decisiones, y cada vez los vemos más proclives a que las medidas de estímulo tiendan a eso, a que haya crédito y a que se siga inyectando liquidez. Sugiere quizás una duda también tanta política de ayuda, quizás tanta inyección de liquidez, tanto el ETREO por ahí suelto, que quizás se ve un poco en el futuro. ¿Esto no va a provocar inflación en el largo plazo? Ojalá. Ojalá. Yo creo que no, que ahora mismo no debemos preocuparnos por la inflación. El Banco Central Europeo no está preocupado por la inflación. Yo creo que sería bienvenida la inflación. Si tuviésemos un poquito más de inflación, sería beneficioso para los que toman préstamos, pues como siempre, tradicionalmente, eso favorece el solicitar préstamos y endeudarse. Que también ahora, en este momento, esa demanda de crédito también se ha resentido. Es decir, no solamente está el lado del que no hay tanta oferta, es que tampoco hay tanta demanda, tanta demanda solvente. Por la parte de la oferta, yo creo que todas esas medidas van a favorecer el que en algún momento se hagan más ofertas de crédito. Y para eso, también ayer se sacaba alguna conclusión de lo que decía Draghi, intentando separar el riesgo soberano del riesgo de los bancos. Es decir, incidía en que tiene que estar en marcha la autoridad monetaria europea y esas medidas, bueno, pues las tres medidas que se han establecido de rescates bancarios, fondo de garantía de depósitos europeos, esas tres patas que tendría el sistema bancario, el nuevo sistema bancario, yo creo que favorecería también el crédito. Y a nivel de instrumentos, quizás, donde podríamos aprovechar todo esto, porque hemos visto, por ejemplo, que la prima de riesgo se ha contenido, pero tampoco de una manera espectacular, es decir, ha bajado dos puntos desde la jornada de este jueves. ¿Cómo podríamos aprovecharlo un poco? Bueno, pues yo creo que hemos visto dos episodios. Primero, cuando nos fuimos en el mes de mayo, por ejemplo, en los bonos españoles, a tipos del 4,25 aproximadamente, cuando Draghi frena un poco esa sobrecompra que está habiendo tanto en bolsa como en bonos, nos vamos con el comunicado de Bernanqui a tipos del 5%, es decir, en un 10 años pasar del 4,25 al 5% es relevante, asusta un poco en las carteras o por lo menos pone en marcha los mecanismos de qué vamos a hacer. Con eso hemos visto las primas de riesgo y ahora mismo todavía seguimos teniendo una prima de riesgo muy cercana a los 300 puntos. Yo creo que para aprovecharlo, se puede aprovechar, por ejemplo, en bonos y en concreto nosotros que hablamos de ETFs, pues algún ETF relativo a bonos, tenemos alguno de Lixor, que yo creo que ya se ha comentado alguna vez, uno que en concreto es el Lixor ETF MTS, lo leo porque es un nombre. Porque es largo el nombre. MTS, Spain Government Bond All Maturity, es un ETF que tiene una duración 5 aproximadamente, ahora mismo está un poquito más largo, ha llegado a estar un poquito más corto, se gestiona esa duración, pero quiere decir que está centrado en la parte más central de la curva, no ni en el corto ni en el largo. Eso hace que tenga rentabilidad y que no asuma todo el riesgo de un 10 años. Como hemos dicho, si hemos pasado del 4,25 al 5, pues hay momentos donde probablemente se puede entrar a comprar por rentabilidad un fondo como ese, que en el año lleva un 2 y pico, 2,80 de rentabilidad y probablemente se puede vender cuando las primas de riesgo o las rentabilidades no nos gusten tanto. Un ETF como alternativa a los depósitos o a las rentabilidades bajas que se están manejando, yo creo que está bastante bien. Y a nivel del euro, ¿cómo le afecta esta decisión? O al menos este mensaje, porque claro, decisión no hay, pero Mario Draghi ya nos tiene acostumbrados a sus mensajes. Pues vimos inmediatamente la reacción fue con la posibilidad de bajada de tipos y todas estas medidas de prolongar el cuantitativism. Pues yo creo que lo que vimos fue inmediatamente una caída del euro, un fortalecimiento del resto de monedas contra el euro, que esta mañana se había suavizado algo y que yo creo que bueno, pues perdimos el 1,30, nos fuimos incluso por debajo del 1,29. Es decir, algo más de debilidad del euro, todo lo que sea bajada de tipos, facilidades, más inyección de liquidez, pues evidentemente perjudica al euro, favorece a otras monedas. En línea con eso y buscando en qué cosas podríamos fijarnos para obtener rentabilidad, pues además del ETF que decíamos, probablemente hay que seguir primero con monedas. Monedas en algún momento nos puede interesar estar en dólares, puntualmente para añadir algo de rentabilidad, puntualmente también apoyarnos en volatilidad, es decir, que seguimos teniendo un mercado volátil, un mercado que está, como veíamos, con primas de riesgo a la baja y al alza, con bolsas a la alza y a la baja, cualquier comunicado hace que se corrijan y hay correcciones de un 3% en bolsas o de un 5%, cualquier comunicado hace que inmediatamente al día siguiente se recupere, eso es volatilidad, entonces habría que aprovechar también fondos ETFs que hay de volatilidad, monedas y ahora mismo el tema de emergentes, bueno, yo creo que a medio plazo se puede considerar, ahora mismo yo creo que hay que ser mucho más cauteloso y dejarlo un poquito al margen. Es verdad que por las emergentes últimamente no ha puesto tampoco ningún gestor. No, habrá, y de hecho hay recomendaciones y hay análisis que se fijan en renta fija en emergentes, renta fija, bueno, con poco riesgo, pero ahora mismo yo creo que asusta un poco hasta que veamos. El problema es que no estamos viendo, para hacer previsiones no estamos viendo un horizonte en el que nos podamos ir a un medio plazo, ni siquiera en el horizonte de un año, es decir, que es que lo que vale hoy no sabemos lo que va a valer mañana. Entonces, cuando vamos a hacer previsiones, pues dices, ¿cuándo van a bajar los tipos de interés? Pues no lo sabemos. ¿Cuál puede ser el crecimiento de China en los últimos trimestres de este año? Pues hay recomendaciones un poquito para tener cautela, parece que está aflojando mucho. Por otro lado, pues luego cuando salen los datos tampoco son tan dramáticos, con lo cual yo creo que es volatilidad, ir tomando medidas, ir modulando todo, pues mucho, muy pendiente del mercado, ahora mismo no vale confiarse y tomar una posición a medio plazo. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy, así que gracias por estar con nosotros y ya saben ustedes que José Ignacio Navas nos lleva acompañando ya varios viernes, analizamos un poco el mensaje del Banco Central Europeo y sobre todo vemos por dónde pueden ir los tiros en materia de ETFs, de fondos cotizados para aprovechar la rentabilidad derivada precisamente de la reunión que se mantiene en Bruselas.